Mami, tú me estás mirando, y yo no paro de mirarte La forma es que te estás meneando, atraete y quiero pegarme Y es que tú me estás tentando, no sabes lo que estoy planeando Estoy pensando por acá, acércame lentamente de una vez con este Y BAM, 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 BAM Algo me dice que también lo estás pensando Y BAM, 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 BAM Y yo estoy claro que soy desconocido, pero si estás solo esto no puede ser prohibido Perdóname si de repente soy atrevido, hay muchas cosas que quiero decirte al oído Y pégate, que corro pa' yo no te voy a comer Al menos que esta noche te quieras perder Y tú sabes lo que vamos a hacer Y pégate, que corro pa' yo no te voy a comer Al menos que esta noche te quieras perder Llega que no vamos para un cuarto de una vez te cogo Y BAM, 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 BAM Algo me dice que también lo estás pensando Y bam, 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 bam Mami ya la propuesta está Debo estar clara, no te voy a dejar escapar Ya que en la cara se te nota Que también quieres comerme Y también quieres perderte Tú solo tienes que decirme Tú solo tienes que decirme Ey, que no vamos Y bam, 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 bam Algo me dice que también lo estás pensando Y bam, 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 yeah Irma Batista Andi Banay Gracias por ver el video.